Música Bienvenidos al Ring del Ya Ya saben que somos un programa un poquito especial Y hoy nuestro presentador habitual, Javier García Isaac Ha decidido subir al Ring y le tenemos de tertuliano Javier, ya nos dirás luego cómo te ha ido esta experiencia de tertuliano Bueno, tengo que dar las gracias de verdad porque son ustedes los que han decidido Quienes hoy venían a este programa Llevamos una semana recibiendo e-mails y les prometimos que llamaríamos a aquellas personas Que más votos, que más e-mails recibieran Les hemos llamado y están aquí, por lo tanto les doy las gracias de su parte Además tengo que felicitar a los cuatro contertulios Javier García Isaac porque ha cumplido ya ocho años, ocho temporadas con su programa Una hora en libertad en la Inter, Javier, enhorabuena Muchas gracias Ocho años de programa, son muchos, muchos años Tengo que facilitar a Javier Algarra, que nos acompaña aquí Que acaba de publicar Sindicatos S.A. con mi buen amigo Javier Orcajo Luego cuando entremos a hablar del 22M y de esa masacre de policías Hablaremos también del libro que acabas de publicar Tengo que felicitar a Alejo Vidal Cuadras, nombrado este fin de semana en Madrid candidato por Vox a las elecciones europeas Bueno, más que nombrado, elegido O elegido, elegido en una orna en las primarias En una orna, que es un objeto interesante, la orna, tiene una ranura donde la gente dice lo que quiere Y yo creo que le voy a regalar una a la actual dirección del PP Muy bien No, por si quieren usarla para... Sí, por esa palabra llamada primarias Sí, no, por si les dieran una idea Muy bien, y la misma felicitación para Rafael López Díez Nombrado, en este caso, en Sevilla No sé si con urna... Elegido, elegido por la coalición Elegido por la coalición Impulso Social Por la coalición Impulso Social Bueno, vamos a entrar en materia de dos temas principales Por cierto, ¿qué recuerdos les trae la cabecera del diario Ya? No olvidemos que estamos en un programa del diario Ya El diario Ya.es, esa cabecera histórica fundada en el año 1935 por el cardenal Herrera Oria Alejo, ¿qué recuerdos tiene de esa cabecera? Bueno, yo creo que fue un medio que jugó un papel muy relevante en su momento Que representaba un amplio sector social Y que, bueno, como sucede en la historia de los medios Los distintos avatares Yo creo que hacen operar eso que en economía se llama la destrucción creativa Unos van, otros vienen, otros aparecen Pero sin duda, creo que ya fue un referente durante muchos años Para una capa muy amplia de españoles En torno a unas ideas que, hombre, yo creo que eran vertebradoras de la sociedad ¿Periódico más vendido de Madrid en los años 70, incluso a principios de los años 80? Más incluso cabecera Hombre, una cabecera de referencia histórica, sin lugar a dudas De cuando los periódicos de papel suponían la base fundamental de la información Pero afortunadamente él ya ha sabido reconvertirse Entonces en DiarioYa.es se encuentra hoy un periódico online Adaptado a las nuevas tecnologías Esa es la grandeza, quizás, de la capacidad de reconvertirse A medida que van avanzando los tiempos Aunque eso sí, los periodistas que llevamos más de 30 años Dedicados a este oficio Echamos de menos los tiempos aquellos en los que el papel Era la base fundamental de la información Yo si me permitís también felicitar a Santiago Bueno Porque ha recuperado la dignidad de esa cabecera Que tuvo un final un poco indigno Y yo creo que felicitarte a ti por haber recuperado esa cabecera Y por la ilusión y el empeño que le estás poniendo Y sobre todo lo que decía Javier Esa nueva adaptación que está teniendo el DiarioYa Sobre todo con programas como este Mi niñez El periódico Ya estaba en casa Y lo recuerdo como algo propio de la casa Era una parte, ahí estaba siempre Lo recuerdo, a la entrada Cuando mi padre lo cogía, lo ponían ahí a la entrada Por lo tanto, era el recuerdo de mi niñez Era el periódico con el que se hacía Había que recortar cosas para el colegio Había que llevar cosas al colegio Había que recortar ahí Pues determinadas noticias o lo que fuera Para hacer los trabajos de barbaridades Por lo tanto, muy entrañable esa perspectiva Y yo, una vez que se me ha adelantado por la mano de don Javier Felicitarte porque realmente Yo creo que ya está recuperando la razón por la que se fundó Tuvo unos momentos muy complicados Todos los conocemos Y yo creo que tiene que jugar un papel muy importante Yo te animo a que juegue un papel muy importante Muchas gracias Entramos en materia, dos temas principales 22 semi, la masacre de policías Pero antes quiero que empecemos abordando El fallecimiento de don Adolfo Suárez Vaya desde aquí en nombre de todos los colaboradores Del diario ya De todas las personas que están aquí en este rinc Por supuesto, nuestro más sencillo personal de la familia Tengo que decir, modéstia aparte Que uno de los medios Y nos autobombo Uno de los medios Donde he encontrado una serie de análisis De artículos Más objetivos Más independientes Sobre la vida política De Adolfo Suárez Ha sido precisamente En el ya Porque sinceramente El 90% de los otros medios Más o menos siempre he encontrado lo mismo Esos artículos Hacia el buenismo constante Escribía precisamente en el ya Jesús Tanco Jesús Tanco es el que se fue fundador En Navarra Y decía Me da ciertas náuseas ver por televisión Las alabanzas al presidente muerto De muchos que le denostaron Mientras gobernaba Lo despreciaron Y aún se burlaron De su proceder buenista e ingenuo Representó un papel que le asignaron Fernando Arreo Tejedor Su valor en la Secretaría General de Movimiento Torcuato Fernando Miranda El que hizo lo que el rey pidió Y se ajustó al guión De lo que combina la monarquía A la que sirvió fielmente Como antes lo había hecho Al movimiento Y al caudillo A Jesús Tanco Fundador de UCE de Navarra Dejo Le dan náuseas Así lo ha escrito en el ya Todas esas personas Que ahora le alaban Que van detrás de su féretro Pero que le denostaron Sí La verdad es que es un espectáculo Bastante repulsivo El ver A determinados personajes Que en su momento Nos sometieron a una operación Casi de destrucción personal Hay que recordar por ejemplo Al propio Felipe González Como en las cortes Le sometió a este acoso y derribo Que fue casi besánico Alfonso Guerra Alfonso Guerra era un insulto permanente Bueno Alfonso Guerra Era ya casi sadismo Y bueno después ahora Pues haciendo ese papelón La política Por desgracia Muchas veces Y no debiera ser así Es el reino de la hipocresía Y de la falsedad Y la muerte de Adolfo Suárez Nos ha hecho ver Mucha de esa hipocresía Con gente Que en la ola Del calor popular Que se ha despertado En torno a su figura A raíz de su muerte Eso hay que ver Esas colas inmensas Para desfilar delante Del cuerpo sin vida De Adolfo Suárez Yo estuve en el Congreso Estuve en el Congreso El lunes Y saludé a la familia Y el pésame Y iba pasando la fila de ciudadanos Y realmente era impresionante Todas las edades Todas las condiciones Se veía una verdadera representación plural De la sociedad española Rindiendo homenaje a Adolfo Suárez Pero efectivamente Es muy repulsivo Ver esa hipocresía Al español le gusta mucho De todas formas Y me vais a permitir la crítica Pasear delante de los retros Lo tuvimos con Franco Lo tuvimos con Terno Galván Lo hemos tenido ahora Con Adolfo Suárez Es algo Lo tuvimos con la pasionaria Esto de pasearnos Con Lola Flores También lo tuvimos ¿Por qué digo esto? Porque Adolfo Suárez En los últimos años Perdió más de 6 millones de votantes Eso es Independientemente de que su figura Pues la valoremos Como un personaje histórico Otra cosa es este pastelero Desde mi punto de vista O este folklore Que está viendo Yo creo que desmesurado Yo creo que Hasta el aeropuerto de Madrid-Baraja Se va a llamar Adolfo Suárez Yo creo que hay que analizar Su legado Y su legado Bien analizado No sé si sale bien parado Esta es una opción Esta es una opinión muy personal Mía La democracia hispania Ahí va a venir Eso es indudable Hablo siempre de Adolfo Suárez Como figura política No como persona Que me sumo a tu pésame Eso está clarísimo Pero claro Todo este pasteleo Todas estas alabanzas Sin analizar mínimamente Sin un pero Sin una coma Sobre su legado Me parece ya Hasta su epitafio Hizo la concordia posible En esos años No hubo mucha concordia Hubo casi mil muertos Por esta Comentaban sus ministros Como el momento más crítico Fue la matanza de la torcha De cinco comunistas Matanza absolutamente deplorable Pero que me digan Que eso fue lo más importante Cuando hubo casi mil víctimas Por parte de esta Me parece un insulto a las mil víctimas No sé si me entendéis Creo que su legado Hay que analizarlo Con sosiego La democracia que iba a venir a España Eso es innegable Él no trae la democracia a España A la democracia El franquismo moría Porque murió franco Y la democracia iba a venir a España Desde mi punto de vista Se cogió la peor de las opciones La peor de las opciones No nos llama la atención Javier Digo el modelo autonómico Y que luego si quieres entramos No nos llama la atención Que cuando llamemos Les enemigos de España Es decir Partido Comunista La izquierda en general Los partidos racionalistas Independentistas Excepcionistas Hablan bien de alguien No es para Ponerte un poco en vanguardia Hay que llevar cuidado De todos modos Yo no sería excesivamente despiadado Con el espectáculo Al que estamos asistiendo estos días Debemos tener en cuenta Que la política Al igual que la historia Hay que analizarla con el tiempo Y el sosiego Que da la reflexión posterior Adolfo Suárez Suárez fue propio de su época Y también fue víctima De su propia historia Él realizó cosas Creo muy importantes En un momento muy determinado De la historia de España Otro quizá no lo hubiera hecho así Dice Javier Con toda la razón De que la democracia Tenía que venir Pero no necesariamente Hubiera venido como vino De no ser porque Suárez Arriesgó Del modo en que arriesgó Junto con el rey Juan Carlos En ese momento Y una serie de personas Que si tuvieran cloro Que era el momento De que llegara la democracia Impulsar a las cortes franquistas Hacerse el araquí Y que se hicieron No todo el mundo Hubiera tenido la osadía De hacerlo Y Suárez tuvo esa osadía De impulsarlo Evidentemente escuchar ahora A quienes entonces Le llamaban taur del Mississippi Hacer grandes alabanzas Ante el féretro Puede sonar ridículo Pero supongo que todo Obedece exactamente A la época determinada Yo creo que si Suárez Hizo un gran trabajo Para la democracia en España De acuerdo que ahora Podemos lamentar Que el resultado Que nos ha dado Y finalmente ese café para todos Nos ha convertido En un estado de las autonomías Que no hay por donde cogerlo En muchas ocasiones Pero yo creo que en ese momento Dio un gran paso Que no todo el mundo hubiera dado Bueno Vamos a ver Yo En primer lugar Hablar de una persona Cuando está prácticamente El cuerpo presente Genera un poquito de pudor Porque hay una familia Que realmente Bueno Pues todos los que hemos tenido La pérdida De nuestros seres queridos Sabemos que son momentos Muy complicados Y por lo tanto De esa perspectiva Yo me sumo Y lo has hecho en nombre de todos Y quiero reiterarlo Mi más sentido pésame Hace la familia Y además No solamente yo Voy más allá Mis oraciones Mis oraciones Por el alma De Alonso Suárez Y dentro de ese pudor Yo me tengo que manifestar Un poquito En la línea En que se apunta Puta Javier Yalejo A mí me parece Que analizar El gran error De la política Es analizar Las cuestiones Desde el presentismo histórico Es decir Hoy Analizamos Desde el presentismo histórico Cuál es La función De Adolfo Suárez Pero si Hacemos el papel De historiador Que es el que toca Y nos evitamos El presentismo histórico Y nos remitimos A las épocas En las cuales Este hombre Tuvo su papel En la política Yo creo que Adolfo Suárez Es una figura De las más Digamos Desafortunadamente Las más desnostadas Que se pueden encontrar En la historia Es un hombre Que después de 5 años En el ejercicio De poder Unos Sin Sufragio Y otros Con Sufragio De acuerdo Es un hombre Que es abandonado De todos Esta es una realidad Es abandonado Por su partido Es abandonado Por sus más estresos Colaboradores Y él Abandonaba también A sus ministros Porque no les contaban Lo que iba a hacer Voy a entrar Abandonado Por sus más estresos Colaboradores Abandonados Por quien le puso Por mucho que lo quieran vestir Todos sabemos Que el rey En su majestad Lo dejó caer Como una manzana Podrida de árbol Y además Eso era fruto De la forma En la que él había actuado Es decir Ese abandono Por parte De sus más estrechos Colaboradores De los políticos De su propia majestad Es que muchas cosas En las que Se comprometió Y que llevó a cabo El amigo Don Adolfo Suárez Fueron completamente Al margen Del conocimiento De todos Sus colaboradores Al margen De sus más estrechos Colaboradores Todo el pacto Que se hizo En aquella fábula Esa semana santa De acercamiento Por parte Al Partido Comunista Y su legalización Y su entrada Y la vuelta De Carrillo A España Era desconocida Por sus más estrechos Colaboradores Y sus ministros Porque tú sabes Rafael Que en caso De haber sido conocida Le hubieran cortocircuitado Y todos sabemos Que un intento De democratización Sin la legalización Del Partido Comunista No hubiera tenido Pero Yo he puesto De acuerdo Pero lo que quiero es Situar Adolfo Suárez En el contexto De la historia De aquellos momentos Un hombre Por lo tanto Que traiciona La confianza De sus más estrechos Colaboradores Eso le pasa Una factura Traiciona La de los ministros Del ejército Acuérdate Que hubo Aquellas famosas misiones Todas aquellas Declaraciones que hubo Traiciona La confianza Del rey En muchos aspectos Porque al rey No le desvela Determinados aspectos Sustanciales Que él conocía Y que se han puesto Manifiesto En muchas bibliografías En muchas bibliografías Sobre este tema Y al final El señor Adolfo Suárez Y no nos olvidemos Es reo Y esto es un hecho objetivo Yo no digo Que es un hecho objetivo ¿No? Y aquel famoso Refran castellano Quien a hierro Mata a hierro muere La deslealtad O la infidelidad Para con aquello Que tú te has comprometido En tu carrera política Y a la que tú Accedes A través de determinados juramentos Esa infidelidad Le pasa factura Y esa infidelidad Realmente Es reo De lo que él hizo Es decir Le son infieles Porque él fue infiel Por eso digo Donde estaba El féretro De Francisco Franco Mamonde Se dice Y se contó En torno a un millón De personas ¿Quién queda? ¿Quién queda hoy? ¿Quién queda hoy? Nadie Desafortunadamente En breve veremos Como el señor Adolfo Suárez Cae por su propio peso Porque la historia No desde el presentismo No desde la justificación Del sistema Que unos quieren justificar Adolfo Suárez Porque a su vez Se justifican a sí mismos ¿Desde ahora? Porque es mejor Vamos a ver Yo creo que Una figura Con la que Se podría establecer Una analogía Yo lo escribía El otro día Es Cánovas A Cánovas Le encargan Un cambio de régimen ¿No? Es decir Y lo hace Y también Se ve obligado A cantidad de maniobras Unas más Explícitas Y otras más subterráneas Y construye La restauración Que dura Hasta la dictadura De Primo y Rivera La alternación del poder Sí Construye un sistema Yo creo que En el caso De Adolfo Suárez Él No podía ser El encargado De diseñar Y construir Un sistema Porque Le faltaba La visión De conjunto Y la base Conceptual Y los conocimientos A él se le encarga Una operación Le encarga Una operación Es decir Haga usted Lo necesario Para que El tránsito Entre el régimen Autoritario Que había acabado Con la vida física De su protagonista Pase a ser Una democracia Homologable Con las del resto De Europa Y España Pueda entrar En la Unión Europea Y en la Nato Y él Que tenía Un utillaje Y un bagaje Escaso Digamos Para hacer Algo De esa envergadura No construye Un nuevo sistema Con vocación De perdurar Pero sí Hace la operación Y a esto le sale bien Porque él era hábil Era seductor Tenía reflejos Tenía intuiciones O sea Era un hombre En ese sentido De driblaje Era listo Pero no de pase Largo O de diseño De la estrategia Al equipo Y lo hace bien Eso lo hace bien Pero claro El sistema Que surge de ahí Es un sistema Que tiene Tantas deficiencias Internas Tantas vías de agua Y tantos focos Potenciales De Conflicto posterior Que hoy 35 años Después Sin Sin Quitarle El mérito Sin Quitarle El mérito De su operación Hemos de decir Y haciendo Abstracción De la persona Que yo creo Que era un hombre De buena intención Y era honrado No fue Nadie Que se lucrara Porque su vida Personal después Fue muy precaria En sentido Económico Y además Muy infeliz Por las enfermedades Terribles Y él Tuvo que enfrentarse A todo eso Y francamente No demasiado Apoyado Pues Yo creo Que Haciendo la abstracción De la figura humana Por la que yo siento Simpatía Yo creo Que como constructor De sistema Él Hace la operación Pero el sistema Que sale de ahí Es un sistema Lleno De defectos Que alejo Y yo siempre Y claro Ahora Que han pasado 36 años Nos encontramos Que el sistema Está agotado Que el sistema Hace aguas Que el sistema No da más de sí Y entonces Bueno Ahí se le trae una España En muy buen estado España La octava No ve la potencia Económicamente Muy bien situada Una izquierda Prácticamente inexistente Excepto el partido comunista Mucha movilización en la calle Pero muy poco peso Tenía todos los miembros Para hacer algo bueno Unas clases medias Unas clases medias Estabilizadas Un respeto Esto Sin desempleo Un respeto Pues mucho Tenía miembros Para ver algo Muy positivo ¿Qué hace? Ceder Cuando me hablan De los pactos En la Montal Los pactos Nada se pactó Se cedió todo ¿Con qué se pactó? Se pactó Se pactó Regalar España A los nacionalistas Prácticamente inexistentes Javier En esa época No había ese sentimiento Como tú dices Tú me estás planteando Una situación idílica En la que cualquiera Hubiera tenido Como dice Alejo Una visión de futuro Para construir un sistema De eso Nada A los posibles Estaba emparedado Entre los nostálgicos Del régimen Que interpretaron Que el atado Y bien atado De Franco Era la perdurabilidad De ese régimen Cuando en realidad Yo creo Que un auténtico Escritor del futuro Fue el propio Franco Que el atado Y bien atado Entendía perfectamente El camino ineludible Hacia la democracia En su herencia política Yo creo que Él me dice al príncipe El general Le dice al príncipe Usted tendrá que hacer Las cosas De manera muy distinta Al propio Franco Que mucho quieren vender Ahora como un chavacano Espadón Sabía perfectamente Lo que estaba Haciendo en España Lo sabía perfectamente Y cuando en una ocasión Le preguntó Creo que fue Baron Walters ¿Cuál es la herencia Que da José para el futuro? Dijo Las clases medias Eso es lo que Con España No va a pasar nada Con el mandato de Nixo Él sabía perfectamente Que él una vez enterrado España no sería El franquismo Ni una dictadura Ni un gobierno militar Si por eso digo Que eso estaba Claro Una transición Suárez se encuentra con eso Pero se encuentra con el problema De los que no habían recibido Esa confidencia Por parte de Franco Y pensaban que el atado Y bien atado Era seguir manteniendo La estructura de poder De movimiento Se encontró frente A ese partido comunista Que desde la clandestinidad Estaba deseando la democracia Y que le parecería corto Con el paso Que le da la razón Porque en que ese pacto Estaba aquí Los militares Pueden hablar de una manera El régimen Estaba Suárez Y estaba lo que tenemos ahora Entonces no se pactó nada Porque todo está aquí No se si me entendéis El plan de avión Ahora tenemos No hay ningún pacto Porque no hay un Un error analizado ahora Pero que para la época Fue una osadía necesaria Para poner en marcha El mecanismo Quizá las clases políticas Ya son las que tienen Que resolver ese error Consecuencia de decisiones Mal tomadas en la época Pero entonces Yo creo que se hizo Lo que se tenía Yo creo que hay un punto En el que yo Quería hacer una matinación Yo creo que no hubo un error O sea yo creo que la transición Necesariamente Quisieron que se cerrara En el falso Esta es una realidad Se cerró una constitución En el falso Una constitución que tiene Más del 40% De sus artículos Pendientes de desarrollo Entre ellos el 155 Se votó más Que el rey en el 76 Del 1776 Que la constitución española Se cerró en falso Y ese cierre en falso De aquellos polvos Estos locos Se cerró en falso La definición De lo que es la propia España En su artículo 12 Se cerró en falso Todo el tema De las competencias Se cerró en falso Todo el tema De la educación Se cerró en falso El tema de la vida Se cerró en falso Infinidad de cosas ¿Por qué Rafael? Porque tuvo que dejarlo Todo abierto Para facilitar ese consenso Si después se ha hecho mal Ese desarrollo Es culpa de los que No del que planteó Y abrió la puerta Él sabía Él debía saber O sea Ha hecho una cosa lejos Que es importante Yo creo que Adolfo Suárez Era un hombre Vivo Listo Lo demostró En todo su territorio De política Supo cambiar Ir de arriba A abajo Supo moverse muy bien Era un hombre vivo Listo Pero no era un estadista Adolfo Suárez No era un estadista Ni tenía la formación De ser un estadista No es de saqueros estadistas De la Europa Que nos han sorprendido A todos Un Adenauer No era un estadista Si no era de gol No era un hombre No era un estadista Y este hombre Fue una magnífica marioneta Para un plan Perfectamente hundido Que no nos olvidemos Que ese plan hundido No es nacional Y doméstico Es un plan Fora Perfectamente definido Kissinger ya lo definió Kissinger La CIA Ha desvelado ya documentos Que ya son públicos Porque han pasado Más de 30 años En los cuales Las conversaciones El tema De la propia legalización Las propias ayudas Que se hicieron Para que se Se acercaran Entonces Rafael Permíteme Hay que felicitar a la CIA Porque esta operación La diseñó a la perfección Conseguió una transición Pacífica A diferencia de otras Que han planificado En otros países Que le han explotado en la cara Pero pacífica no fue Con más de mil muertos Pacífica La figura no fue Porque el terrorismo de ETA Seguió matando Y el precio Grapo Y eso Es un tema Al que 30 años después Se firma una amnistia general Para mis planos históricos Esa amnistia general En el año 68-69 Donde se perdonaban Todos los crímenes De la agregación Con lo cual Carrillo podía venir En esa amnistia Volvieron muchos Exiliados de México Ya Hablo del año 68-69 La memoria no me falla Con lo cual No era necesaria La amnistia del 77 Que estabas liberando A personas Que habían cometido Por ejemplo Un malicidio Pues cuatro años antes El 20 de diciembre En el año 73 Contra el Carrero Blanco Y además Se presenta a esos Asesinos De Carrero Como libertadores Que ese es otro error Porque el propio Carrero Blanco A petición Si el rey se le iba a pedir Hubiese dimitido En el supuesto caso De que hubiese seguido De presidente Eso está claro Porque hay una diferencia Los ministros O los militares de Franco Dimitían No eran golpistas Dimitían Cuando no estaban de acuerdo Los que no estuvieron de acuerdo Cogen y dimiten Y dices Esos son matices Muy importantes En la tradición española No pasa que se comete Un error Que hemos pagado Largamente Estamos pagando Y es que Para diseñar el futuro Tienes que conocer Muy bien el pasado Entonces Cualquiera que Conociera la historia de España Dos últimos 100 años 150 años Sabía Que En la constitución El pacto De la transición Que consistía En lo que se refiere A los nacionalistas Porque El pacto De la transición Tenía varios componentes Separación De la iglesia Y del estado Reconciliación Digamos Simplificando Del capital Con el trabajo Tenía varios elementos Subordinación Del poder militar Al poder civil Y había un elemento Clave Que era Pacificar Las tensiones Centrifugas Y para eso Se comete El gran error Que Yo lo he Dicho Y lo he escrito Muchas veces Y He pagado un precio Por ello Claro Que fue decir Vamos a ver Vamos a transformar Un estado Tradicionalmente Unitario En el más Descentralizado Del planeta En términos Políticos Porque no olvidemos Que la descentralización En España Es política Es política Es decir Los parlamentos Autonómicos Legisla Y los gobiernos Autonómicos Gobiernan Y algunos Roban mucho Es decir Que Hubo una Descentralización Política Realmente Inédita ¿No? Y sin precedentes Y a cambio De eso Se le dice A Pujol Al PNV Mira Vosotros tendréis Parlamento Gobierno Coche oficial Bandera Himno La lengua Autóctona No solo Será cooficial Será hiper Hiperoficial Hasta el punto Que Podréis expulsar A la ley Oficial Del estado De la enseñanza Y de la vida Oficial Todo eso Tendréis Podréis saquear A man salva El presupuesto Cosa que han hecho Con gran dedicación Basta ver La hilera De coches De lujo Del hijo Que es una cosa Que produce Vómito Produce Náusea Por lo obsceno ¿No? Podréis hacer todo eso Ahora a cambio de eso Por favor No rompáis la baraja No ¿Y qué se ha hecho? ¿Qué se ha hecho? Todo lo que se les ha dado Lo han utilizado Para clavarte El puñal Por la espalda ¿Entiendes? Esto es claro Es que ni un origen De los sueños De separatismo Hubiese pensado Llegar a tanto Te digo Que fue un error Ese artículo Ese artículo 152 Que dice Las transferencias Exclusivas Del Estado Las competencias Exclusivas del Estado Podrán ser transferidas Oiga no es exclusiva Del Estado O sea que quedamos O sea Todo eso Un disparate Las nacionalidades ¿Qué nacionalidades? Y todo se cerró Porque al final El equilibrio No ha sido un equilibrio intermedio Es que se ha ido Solo una sola Pero mira De los nacionalistas Ahí se abrió una puerta Pero después no se ha movido Lo que hizo Mira De los nacionalistas De los De los De los nacionalistas De los nacionalistas Cuando a través del principio dispositivo Se deja todo abierto Es un voto de confianza Se les dice Oiga Vamos a desarrollar eso Ustedes tendrán todo eso Tendrán todo eso Ahora por favor No me rompan el juguete Bueno Pues no solo lo han roto Lo han pisoteado Y ahora están Ciscándose en el pacto Yo el gran reproche Que le hago A los nacionalistas Separatistas Que le podría hacer muchos Pero el gran reproche Que les hago Es su profunda Falta De honorabilidad Y su deslealtad A su propia palabra Mira Lo peor que puede hacer Una persona en el mundo Es adquirir un compromiso Y faltar a él ¿Comprendes? Bueno Pero esto lo ha realizado en Suárez Volvemos Tenía un compromiso Y faltó Volvemos un poco Al principio De lo que yo comentaba Al inicio del programa Y es decir No os llama la atención Que a mí es lo que más Me llama la atención Cuando los nacionalistas Los separatistas Y la izquierda antiespañola Que cada vez es más La izquierda antiespañola Alaba y avala La gestión de la transición La gestión de Adolfo Suárez No os llama un poco la atención Y yo creo Yo creo que lo que estáis Yo creo que el diagnóstico Que estáis aquí haciendo Prácticamente todos Viene a lo mismo Es decir No nos llama la atención Te damos las razones Que efectivamente La apertura de esa transición Ha sido lo que permitió Que luego los nacionalistas Cometieran los desmanes A los que se refirían Por lo tanto El grave problema Es que los grandes partidos nacionales PP y PSOE Haber inventado a la bestia Entonces Nos quedamos solo en decir Fue con suave Adolfo Suárez Y nos quedamos ahí Cuidado Hablamos de los 30 años Los nacionalistas Son responsables Del problema Que tenemos ahora De unidad nacional Pero Pero Los corresponsables Al mismo nivel O incluso superior Porque el nacionalista El separatista Sigue su instinto natural Destructivo Son aliados periféricos O sea Lo que pasa que Se hizo mal En confiar en ellos Pero después Perdóname Perdóname Después A lo largo de estos 30 y tantos años Ha habido muchas ocasiones En que se podía haber Fanjado el asunto Con la actuación conjunta De los dos grandes partidos nacionales Con el 90% Y No se ha hecho Por tanto Tan culpables Son los propios nacionalistas Que Por cierto No engañan Porque su proyecto Esto siempre es lo mismo Como Los dos grandes partidos nacionales Cuya Pasividad Y cuya dejación De responsabilidad Y te diré más Cuyo aprovechamiento Oportunista De Las alianzas Con los nacionalistas Para no aliarse Con el otro gran partido nacional Eso ha sido Lo que nos ha llevado A esta situación Por esto El sistema Está en crisis Y el problema Que tenemos ahora No es como dicen Estos Burócratas Del gobierno De sangre De horchata Que dice No es gestión Es que El funcionamiento No, no Es una crisis Del sistema Pero Yo El otro día Me decía un chico joven Con cierta gracia A usted parece Que le chorrean Las aguas del bautismo Todavía Me decía Con cierta gracia No, por una cierta Y por qué Alegando una frase Que parecía Que era bastante ingenua Que era bastante ingenua Entonces me decía A usted todavía le chorrean Las aguas del bautismo Bueno Pues yo creo que aquí Nos chorrean un poquito Las aguas del bautismo En el sentido De que Yo creo que El partido Se defiende El partido popular No es cierto Que se hayan dejado llevar Adormilados Por esta situación Porque tienen Esa sangre Y en su momento Y en su momento Partido popular Y ahí estaban Ahí estaban Ahí estaban Bueno Ellos sabían Y los hemos oído A los padres de la constitución Y a los factotum De la transición Reconocer Que aquellos sabían Que era Un parche Insostenible En el tiempo Y que ya estaban sorprendidos De lo que había durado Por lo tanto No es algo Que les haya sorprendido Fruto de la Negligencia La pasividad No, no Es que está en el ADN Como está hoy En el ADN La actuación del señor Rajoy La actuación del señor Rajoy Frente a la amenaza separatista Frente al envite separatista Es que está en su ADN Está en su ADN Es decir Desde la perspectiva De que cualquier Presidente Que se precie Que tenga Dignidad No consiente No consiente Ni un minuto Ni un minuto La amenaza De un mandado Porque Constitucionalmente Es un mandado El señor Mas No amenaza No consiente Ni un minuto Y está consintiendo Por lo tanto No es Connivencia Buenismo Falta de gestión No, no Es implícito En el ADN No le importa España No les importa España España es el único Estado Digamos De occidente Y me atrevería a decir De gran parte del mundo Donde En una parte Del territorio nacional No se puede escolarizar A un niño En la lengua oficial De estado España es el único Estado Del mundo civilizado En el que Una parte De la administración Del estado Se declara Explícitamente En subversión Contra la orden Constitucional Y no le pasa Nada El único Estado Del mundo El único Estado Pero que van El ADN El único Porque si mañana El estado De Texas Tiene un gobernador Que entra En delirium tremendo Bueno Es costumbre Una guerra Digo hoy Digo hoy No vayamos A la guerra No vayamos A los tiempos Esos Vayamos hoy Si un gobernador De Texas Que se vuelve Loco De repente Dice que Texas Se va a autodeterminar Y que va a convocar Un referéndum Para que Texas Que por cierto Tiene el tamaño Y el PIB Para ser un estado Perfectamente Y que lo hace Dura 24 horas Le montan un chalete En Guantánamo No Dura 24 horas Pero cuidado En España Cualquier ciudadano Que no acate la sentencia De un tribunal Verá como el peso De la ley Cae sobre él El presidente De la República De Cataluña Se pasa por largo Del triunfo Las decisiones No le pasa Pero ojo Que yo Reconduciendo A lo que nos traía A este tema Yo quiero Dejar claro Que todo esto Todo esto No podemos caer De buenismo Todo esto Es algo Que no eran ajenos Que no eran ajenos Los hombres de la transición No podía ser Nadie lo está defendido Por buenismo Ni por desidia No, no, no Digo, no Digo, no Digo, no Digo, no Digo, no Tanto PP como PSOE Se han aprovechado Para justificar Para poder gobernar Sin pactar Los dos grandes partidos Que hubieran sido No, y han entrado Ni esa litática De tener franquicias Regionales Y han entrado Ni esa Pero insisto Asistido a Puyolena No habla castellano De la noche a la mañana Hablo catarán En la intimidad Porque convenía Contar con unos votos Para poder gobernar Y eso lo ha hecho Tanto PP Como lo ha hecho Y ahora pagamos Las precios Es una mezcla Pero eso se inició Con la transición Yo comentaba que Eso viene de la transición Eso viene de la transición En el año 79 Y en un viaje Ya le explicaba a Suárez Suárez le explicaba El futuro proceso autonómico Y Iskald Estén Que no era nada Simpatizante con lo español No Vino a decir Que si estábamos locos Que era insostenible Como si se ha demostrado Lo decía el propio Iskald Estén En todas partes Cuecen Yo llevo en el Parlamento Europeo 15 años Cuando hace bastantes años Mis amigos Que en esta época Estaban en el grupo popular Integrados Los conservadores Ahora ya no están Pero estaban Los conservadores británicos Hablé con ellos Y decidieron En el Reino Unido La devolution Darle un parlamento autonómico Un parlamento Digamos propio Y devolver Por eso se llama devolution Devolver poderes A Gales Y sobre todo A Escocia Y yo les dije Fíjate Os arrepentiréis You will regret Y me dijeron No, porque no Porque es total Digo, escuchadme Os arrepentiréis Y hoy me dicen Oye Que razón tenía el español este Que razón tenía Que razón tenía el español Porque yo sabía Como acabaría la broma Y acabado Eso que el cambio La devolución Fue diferente Y son realidades distintas Pero no olvidemos Pero mira como ha acabado Sí, sí Pero no olvidemos Que cuando se abre El parlamento escocés Y el parlamento galés A los diputados escoteses Y galeses En Westminster Se les quita poder Es decir, la representación De número de diputados Que tienen los escocés En el parlamento central de Londres Se cambia la ley electoral Para que pierdan Pero el resultado final El resultado Es que tenemos El referente Con una diferencia Perdona Jaime Con una diferencia Que allí El act of union Sí permite Que cuando los escoceses Decidieran Todo lo que se está haciendo allí Todo lo que se está haciendo allí A diferencia De lo que pasa aquí Es de acuerdo Con el orden constitucional Y con los pactos Y con los pactos Y con los pactos Suscritos En el momento De la agregación Los británicos Que son gente seria Todo lo que están haciendo Está dentro De su orden constitucional Yo lo que digo Es que cuando Decidieron la devolución Yo lo vi venir Y les dije Esto acabará así No, no Ya lo tienen Y aquí es lo mismo Es decir Eso se veía venir Porque los nacionalistas Iban a hacer eso Lo que no estaba previsto Ni estaba en el guión Tú dices que sí Pero vamos Yo creo que no Lo que no estaba en el guión Es que los dos grandes partidos nacionales Faltasen a su deber De esta manera Yo creo que sí Tú tienes duda Sobre que eso es Que se veía venir Pero nadie levantó la mano Para decir No, pero digo que El sistema Estaba diseñado de esta forma Vamos a dejar Que esto Vamos a dejar Que esto se desarrolle Vamos a dejar Que esto se desarrolle Y si la cosa Se desmadra Este era el guión Los dos grandes partidos nacionales Unidos Pondrán Orden Orden En el asunto Que es lo que no ha pasado Que es lo que no ha pasado Como muy bien dice Javier Las únicas voces Que se alzaron Foran de inmediato Demonizadas por la izquierda Que en ese afán De ver como Iban a ir recuperando Un terreno Que no habían conseguido En 40 años Con legalización Y con el hacerse perdonar De la derecha El régimen dictatorial De Franco Hacerse perdonar Tenía que abrir la mano De tal manera Que esta es la nuestra Y cualquier voz Que se alzara Fue acusada De que usted es un francista Y eso se convirtió Mucho peor Y lo digo por experiencia Muy personal Extrema derecha Mucho peor Por supuesto Han tenido que pasar Más de 30 años Para que ahora Por primera vez Se esté produciendo En la situación política española Un poco de conciencia social Y el nacimiento de Vox Es una Una demostración Creo yo Igual que impulso social Que por cierto Deberíais uniros Para ir a las europeas Porque creo Que estáis planteando Si no quiere Bueno pero de eso Si no quiere Si el moderador lo desea Ya hablaremos Más adelante Acabas de sacar un tema Y ojo con el tema Acabas de sacar Que eso se merece Un programa entero Pues planteémoslo Pero yo creo Que por primera vez Se está empezando A dar esa conciencia De que después de muchos años De ese famoso Voto útil Es que hay que votar Al PP Porque es la obligación Frente ese Hay que votar al PSOE Ligeramente con la izquierda unida A la izquierda El voto útil Es para el que lo recibe Nunca para el que lo recibe Ha sido útil Para quien lo recibe Y ahora por primera vez El ciudadano se da cuenta De que era útil Solamente para quien lo requiría Pero no para el ciudadano Y de allí Que se estén generando Estas nuevas expectativas De nuestros nuevos partidos Cosa que ciudadanos Habla primera Hablo hecho en Cataluña Y está en la opción nacional Lo está haciendo Pero la aparición De nuevos partidos Y la recomposición Del mapa político Es típica De las grandes crisis Cuando Francia Pasa de la cuarta A la quinta república El mapa político Cambia Absolutamente Cuando Italia Pasa de la primera A la quinta república Desaparecen partidos Aparecen nuevos Partidos que no existían Alcanzan el poder Eso es propio Es una crisis La constatación De que algo no va bien Pues bienvenida Alejo En una frase En una frase Que queríamos Que nuestro espectador La pudieran marcar Yo me he visto Obligado A dejar el PP Para seguir siendo el PP A ver A ver A ver A ver A ver A ver Que se ha movido No es Alejo Que se ha movido Es el PP O sea Yo estaba en el PP Porque estaba En el gran partido Liberal Conservador Español Actual Que defiende La libertad económica La unidad nacional La firmeza Frente al terrorismo La sociedad abierta Y la plena inserción En el mundo occidental O sea Eso es lo que yo Hacía En el momento Que el gobierno Del Partido Popular Un gobierno Del Partido Popular A partir de enero De 2012 Lo que hace es Políticas Que no corresponden Ni a lo que quieren Sus votantes Ni a lo que dice Su base conceptual E ideológica Incluso Su programa Yo que hago allí Es decir Para seguir siendo Lo que soy Y seguir defendiendo Lo que creo Me tengo que montar Por mi cuenta O sea Es así de fácil Querido Querido Te tengo que decir Lo que me dijo El chico joven Te siguen chorreando Las horas En el bautismo Y no te habías enterado Donde estabas Porque decir Que el Partido Popular Defendía la Unión de España Cuando el Boletín Oficial Del Estado Que no hay duda Constata Que el mayor número De transferencias Las más complicadas Social y políticamente Las firmó O bien como Ministro de Administraciones Públicas O bien como Presidente del Gobierno El señor Rajoy Es algo que era obvio Es decir El Boletín Oficial No miente Y todas las transferencias Desde las sanitarias Sociosanitarias Las de justicia Educación Etcétera 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 Los pactos fiscales Las normaciones No son del Partido Socialista Será por tiempo Será por modos Pero fueron Del Partido Popular Con lo cual El Partido Popular En aquel momento No era ejemplo De unidad nacional Era imposible Considerar que el Partido Popular Por eso Muchos No hemos estado En el Partido Popular Porque considerábamos Que es que el Partido Popular No era ejemplo de eso Pero no era ejemplo Tampoco En relación a materias fundamentales La unidad de España Como por ejemplo El material libre del conservador Los que han hecho Las mayores políticas Intervencionistas En el mercado Ha sido el Partido Popular Y me remito ahora Entonces Desde esa perspectiva Distingamos Yo nunca vi en ello Nunca vi en ello Esa política de unión nacional A la que te refieres Todo lo contrario Arzallus En 14 días He conseguido Con Aznar Lo que no he conseguido Con 14 años Con Felipe González Señor Puyol Que tú conociste muy bien El señor Aznar Es un caballero Honesto Hace honor a su palabra Tú lo conociste 36 36 acuerdos 32 acuerdos En el pacto de Majestic Eso Puyol El español del año El diario ABC Claro Eso Es el Partido Popular ¿Cuánto? Insisto Eso era el Partido Popular Y con la vida Para que contarte La familia En fin Tú has dicho Que no hagamos presentismo Y tú estás En cierta forma Olvidando Que la historia De los últimos 35 años Sigue una evolución Dinámica Y que Durante la etapa Aznar Una persona como yo De las convicciones Que yo tengo Que he defendido siempre Basta repasar Todos mis libros Y basta repasar Las hemerotecas De los últimos 20 años Para saber que yo Siempre he estado En el mismo sitio Y he defendido Las mismas cosas Sin apartarme Ni un ápice Que después hay gente Que experimenta reconversiones Y caídas del caballo Que por cierto Debe ser doloroso Pero Te sueles partir algo Yo siempre he estado En el mismo caballo Yo siempre he estado En el mismo caballo Bueno Pues resulta Que Oye La etapa Aznar Es una etapa Donde efectivamente Se van haciendo Transferencias Donde Pero También es verdad Que se hacen políticas Por ejemplo Liberalizadoras En el mercado No Pero Liberalizadoras En el momento No Liberalizadoras En el momento En el momento Las liberalizadoras De las acciones de oro Las hizo Felipe González Disculpa Las famosas acciones de oro De toda la liberalización De los sectores Empezando por desmontar Todo el sistema industrial La línea Las telefónicas Todas las privatizaciones Las hace el PSOE Con aquellas famosas Acciones de oro Incomprensibles El señor Aznar Lo que hace es Reconducir Determinadas políticas Todavía Por ejemplo En materia de concentración bancaria En materia Eso lo hemos vivido En materia De todas las transferencias Que otorga A determinados sectores Excluyéndolos En los pactos Dentro de la Unión Europea Por lo tanto El señor Aznar No ha sido un ejemplo De liberalización Del sector Pero reconocerás conmigo Que en el momento En que se produce ya Un abandono Escandaloso De lo que ha de ser De verdad El gran partido De centro de derecha Español Es a partir De enero de 2012 No, no, no Donde Sí, sí Hombre, sí No, no, no Hombre, a ver A la hora de A la hora de Tenéis mucha Muy buena voluntad Muchos No lo dudo No lo dudo Ni voy a personalizar Es muy buena voluntad Pero yo creo que faltaba Un poquito de análisis Insisto Cuando el señor Aznar Y la señora Esperanza Aguirre Deciden Una Siendo ministro de Cultura No recurrir Ningún tipo de actuación Respecto a la transferencia Famosa Y el tema de las educaciones Y cuando el señor Aznar Acepta el pacto fiscal Y dice Otero no vas Oye No recurras La noche anterior Declarado por Otero No vas Está clarísimamente entregando Cuando el señor Aznar Firma 32 competencias En el pacto de Mayez Cuando el señor Aznar Y el señor Rajoy No el señor Rajoy El señor Rajoy Hoy presidente del gobierno Como ministro de Administraciones Públicas Firma todas aquellas transferencias Estaba poniendo Consciente Y si no Es un inconsciente Y todavía mucho peor Estaba poniendo la semilla De todo lo que estaba pasando Y estamos hablando De 1996 No estamos hablando del 2012 Estamos hablando del 1996 Esto Fíjate Pero fíjate Fíjate tú Fíjate tú Fíjate tú Si yo era consciente De eso Que una cosa Que me ha reprochado mucho Es que En mi libro Amadas a tu tribo Del año 28 Que publicó Planeta En el prólogo El actual gobierno Firmeza frente Al terrorismo O sea Tendrá su opción Porque claro Es que no la hay Hay un inmenso vacío Ideológico Que ha creado El actual equipo De dirección del PP Y por eso Ha nacido Vox O sea Para responder A esa necesidad Social Pero voy a poner Sumir que el Partido Popular Ha hecho alejade de funciones A la hora de abandonar Principios ideológicos No Yo esto No lo comparto Javier Está en el ADN No Está en el ADN No Es que no es correcto Es que nos olvidamos De analizar la historia El presentismo Es para ver las consecuencias Yo era del año 77 No El presentismo Es para analizar Las consecuencias Que es a lo que nos hemos referido Durante toda la tertulia Y hay que abandonar El presentismo Para analizar la historia Y la historia No es la historia De hace 10 años La historia arrastra Las transferencias Las acercamientos De los presos Aquellas famosas Frases vomitivas De que vamos a iniciar Las conversaciones Con el movimiento Nacional Vasco Son de 1996 Son de 1996 Cuando el señor Rajoy Declara públicamente Su convicción Cuando el señor Fuxa Dice que no tiene que haber Nivecedores Ni vencidos Cuando el señor Fuxa Son de 1996 No es algo de dejación Es algo congénito Por eso Muchos A diferencia De la situación De que no Por supuesto Doy por buena La buena fe Y ese cansancio Artazgo Al que hace referencia Alejo Muchos Venimos ya Desde hace mucho tiempo Denunciando Y que el PP Y que el PP Antes del PP De las últimas generales En su inmensa mayoría Están en total desacuerdo Con lo que está haciendo El gobierno La prueba la tiene Es que el gobierno Ha perdido Desde esa fecha 15 puntos De intención de voto Entonces Hace 36 años Sino cómo se ha venido Gestionando hasta ahora Y en esto Y además Javier Tú has abierto Aquí un debate Que es Lo has sacado tú además Te aconsejo Que lo sigas En tu programa Si quieres O si no Volveremos aquí El debate Que has abierto De coalición Impulso social Y de Vox Tú lo has abierto Me parece un debate Muy interesante Yo que viendo Las bases programáticas De impulso social Y las de Vox Creo que son muy interesantes Para todo el votante De derecha Centroderecha Con una serie De principios Y valores Que a lo mejor Históricamente Ha votado el Partido Popular Porque ha considerado Que era lo más útil Que podía hacer Y sin duda Durante un tiempo Lo fue Dadas las circunstancias Pero a lo mejor Ha llegado a que Hemos observado En la eclosión De la sociedad En la que el ciudadano Ha de tener una participación Un poco más activa Acerca de exigir A sus gobernantes Realmente lo que no está votando Y no confundamos Ha llegado el momento De leer bien Lo que uno promete Y ver después Y no confundamos Lo que es la cúpula De dirección De un partido Con el cuerpo real Del partido Que son los millones De sus votantes De sus bases Sociales Señores Tenemos que ir acabando Pero una breve reflexión Javier 22M Masacre de policías Un auténtico escándalo Yo si esas imágenes Que he visto por televisión Especialmente las grabadas Con cámaras A pie de calle Si a mí me dicen Que son imágenes Grabadas en Kiev O en Venezuela Yo me lo creo Yo me lo creo Y estamos a punto De que pase una verdadera De gracia Y es que a un policía No le den 30 puntos Sino que tengamos Podría haber policías muertos Un muerto Hemos tenido suerte Hemos tenido suerte Tengamos un muerto Hemos tenido suerte Javier Sindicatos S.A. Talkshow Ayer Fue Vergonzoso Las palabras Que dijo Cuando le preguntaron Por la violencia Y bueno Le dio la vuelta Totalmente La tortilla Y empezó a hablar De los manifestantes De los derechos Que tenía Y etc S.A. Exactamente ¿Qué significa? Cuéntanos lo de S.A. Porque se me pueden Muchas interpretar A mí me viene Sociedad Anónica Mucha gente no sabe Mucha gente no sabe Que los sindicatos Son enormes Entramados empresariales Los sindicatos Se financian Por por las cuotas De los afiliados Por los recursos Que son absolutos Entramados empresariales Que han dado beneficios Incluso En los años más duros De la crisis Por las subvenciones Que reciben Por el número De delegados Que se eligen En las elecciones Sindicales Y por las subvenciones Finalistas Que son las que se conceden Fundamentalmente Para casos de formación Que es donde se ha dado Todo el caso de corrupción Que tirando del hilo Está investigando La jueza La llana Andalucía La jueza Andalucía Los falsos seres Y todo eso Sindicatos O sea Es una demostración De que los sindicatos Organizaciones Que nacieron Para cuidar Vigilar Y proteger Los intereses De los trabajadores Que somos todos Y son por tanto Realizaciones muy necesarias Y sindicalistas históricos Que fueron honestos Grandes estructuras En las que Unos grandes mandarines Juegan solamente A perpetuarse En el poder Y a utilizar La movilización Callejera Para conseguir Cosas A nivel político A raíz De lo de Las incidentes Del pasado sábado Hay que reconocer Que es una absoluta vergüenza Que tengamos que decir Todo nuestro apoyo A las fuerzas Y cuerpos De seguridad del Estado Los policías Son nuestros ángeles custodios Han de vigilar Porque se cumpla La legalidad Y la paz Y no se puede tolerar Que un montón de Vándalos Desalmados Y criminales Les ataquen A dos policías Desarrancados en el casco A patadas Provocándoles conmoción cerebral Eso es intolerable Y lo que andaban buscando Los alboricadores Era un muerto Para tener un marco ¿Y responsables de lo que pasó? Acordaros Génova año 2001 Protestas ante el G8 En la que un carabinieri Ensangrentado Y acorralado Sacó la pistola Y disparó Mató La justicia italiana Vino a reconocer Que fue indenible Hombre por favor No vas a dejar que te linche En España sí En España hay que dejar que te linche Señores Muchísimas gracias Tenemos soportado dejarlo aquí Y sinceramente Creo que ha sido un debate Muy interesante Y espero próximamente Teneros a todos aquí Otra vez Que sepan que han estado aquí Porque lo ha pedido El lector Muchas gracias